I'm from Switzerland, Belgium, United States, I'm from France, Ireland, India, Canada, Peru. Este programa está diseñado para diferentes tipos de personas. Puede estar abierto para todas aquellas personas que sean apasionados en la conservación y que quieran ayudar con una acción muy buena dentro del medio ambiente. Estaba estudiando inglés lit en la Universidad de Arizona State University. No desde un aprendizaje background, pero he querido ir a la Amazon desde que era un niño. Finalmente me pushede a buscar oportunidades para aprender. Abre a CREES, a libro que le read, que era la Mota de God, de la conservación de Paul Rosale. Así que leí ese libro y casi no una semana después de haber terminado, estaba mirando este programa. El día típico para un internado depende de qué fase estás en. Tenemos la fase de entrenamiento y luego tenemos la fase de trabajo. La primera es una parte en la cual la persona va a adquirir todas las habilidades prácticas en el bosque. Quiere decir, poder ser capaz de llevar un grupo en el bosque. Poder ser un buen líder. Poder desarrollar diferentes metodologías dentro del bosque para poder estudiar diferentes taxas que estudiamos. Un día típico empieza a partir de las 7 horas. Tenemos un beso juntos. Luego nos vamos a ir al campo a partir de las 8 horas. Cada día podríamos hacer observaciones de petróleo, o podríamos hacer pitfall traps para amfibianos y reptiles. Podríamos hacer pitfall traps para los amfibianos y reptiles. O quizás estamos solo preparando diferentes traps que tenemos. Y luego la noche es generalmente llevada a hacer clases de trabajo o clases de español. Tenemos mucho tiempo para estudiar. Nosotros trabajamos con nuestras habilidades y nuestras habilidades de identificación. Algunos días tenemos, como en el bosque, como en el bosque. Así que vamos a ir a buscar a los amfibianos y reptiles, que es realmente genial. Los otros tres meses son básicamente para que ellos puedan desarrollar sus propios proyectos. Los otros dos años. Vamos a ir a la inicial planning fase, se te apropos y te apropos y te apropos de la oportunidad de desarrollar tu propio proyecto. Para mi proyecto, quiero mirar la investigación de la tropical wetlanda que tenemos aquí post-human disturbances. Y también quiero mirar la importancia de la salud de la agua a la econea. Así que voy a mirar las diferentes macroinvertebrales que encontramos en el ponds y en el streams. I'm going to compare it to streams that we find over in the Aguanos plantations where they're growing bananas and also the conserved area called Machawasi. And if I can, I want to organize workshops for the local community to kind of raise awareness and the importance of good water quality. My project is about one of the primate species we have here. It is the brown tini monkey. So clearly what I'm studying is their interactions with the other primate species we have here. We have several, so I've been trying to observe them interacting with other primate species. I've seen it maybe three or four times in the six months I've been here, so it's been a little difficult to gather. I'm just studying primate behavior specifically for brown tini monkeys. It's been a lot of fun. Living in the jungle for the past three months has been great. It's had its challenges just in the sense that it's so different to what I'm used to. Normal life but that has its plus sides as well because being here you don't have to deal with the day-to-day problems that you would in the real world. It's been, it's had its tough days. The work can be long and hard sometimes but at the end of it all, when you're in the forest and you realize where you are and how lucky you are, it's yeah, I feel pretty great each day. You learn a lot about yourself, you learn a lot of new skills, you learn how to manage with less, which I think is something all of us could probably do a little bit better. What surprised me the most about the internship was how hands-on it is. I've definitely had internships where the tasks can be quite menial and you get a bit bored sometimes but here you're just learning so much all of the time. We get to take part in just every type of survey, whether your interest is birds or mammals or plants, different type of habitats. Everybody gets to try everything. You get the chance to learn how to be a leader in each of the surveys as well. I wouldn't stress out about it too much because the program can be tailored to all different backgrounds. If you're considering doing the program, I'd definitely say go for it. Don't let anything stop you from doing it. Like it was one of my biggest dreams to come to the Amazon and live in the forest for a while. It's a really magical place. It's a really magical place. Cause I would like to� both in some places and walk through, so you can talk to me about this. I mean, it's a really magical place.